De la pentatónica menor a la mayor, mi guitarra eléctrica. En este vídeo vamos a ver cómo aprender a pasar de una escala pentatónica a la otra, siempre y cuando conozcas ya más o menos una de las dos. Y he hecho este vídeo porque suele pasar que cuando aprendemos a tocar la guitarra, aprendemos a tocar la escala pentatónica como primera escala musical. De hecho solemos empezar por la pentatónica menor, de la cual recorremos sus 5 patrones e incluso los conectamos. Y hasta ahí muy bien. Pero tras ello llega un momento en el que queremos avanzar un poco más y pasar de la escala pentatónica menor a la mayor. Pero no sabemos muy bien cómo hacerlo. Hemos oído o leído en internet que la escala pentatónica menor y mayor comparten notas y que incluso tienen la misma forma. Pero esto es una verdad a medias que hay que completar porque falta información. Y una verdad a medias lía más que ayuda. Así que vamos a ver realmente cómo pasar de una a otra. Porque ciertamente la escala pentatónica menor tiene las mismas notas que su relativa mayor. Y de igual forma comparten las 5 posiciones sobre el diapasón de la guitarra. Pero ni sus grados ni sus intervalos musicales son los mismos. Te explico. Y para ello vamos a partir de la base. La escala pentatónica es una escala musical compuesta de 5 notas. Y que puede ser mayor o menor. Hasta ahí perfecto. Ahora, si empezamos por la pentatónica menor. Tenemos que su fórmula es 1 bemol 3, 4, 5, bemol 7. Y que nos da la distribución tonal de tono y medio, tono, tono, tono y medio, tono. Lo cual, si lo llevamos al diapasón de la guitarra, nos va a ir dando las notas y a su vez las 5 posiciones famosas. Ahora, ¿cómo convertimos esta escala menor en mayor? Pues para ello tenemos que pensar en relativos menores y mayores. Pero básicamente, si movemos el centro tonal de la escala pentatónica menor al tercer grado bemol, esta es nuestra nueva tónica y en consecuencia obtenemos la pentatónica mayor de su relativo mayor. Te explico, no te preocupes. Por ejemplo, si estamos en la pentatónica de la menor y cambiamos el centro tonal a su tercer bemol, que es do, obtenemos la pentatónica mayor de do. Y vemos que tanto las notas como el diagrama en la guitarra sigue siendo el mismo de la menor con el de do mayor, ya que son relativos el uno del otro. Y así con el resto de notas. Pero la clave de todo esto está en pensar ahora que debemos olvidarnos de la tónica que había antes, de ese la, y pensar que la nueva tónica ahora es do, la cual tenemos que enfatizar, tenemos que incidir más en ella y, por ejemplo, acabar los licks en ella. Porque claro, las formas y notas siguen siendo las mismas. Pero como había dicho antes, los grados y la distribución tonal ha cambiado. Antes, la pentatónica de la menor tenía los grados 1 bemol 3, 4, 5, bemol 7, con la distribución tonal de tono y medio, tono, tono, tono y medio, tono. Pero si ahora ponemos a do como grado primero, tenemos que la distribución tonal es tono, tono, tono y medio, tono, tono y medio. Y en consecuencia, la fórmula o nuevos grados son 1, 2, 3, 5 y 6. Perfecto, hasta aquí bien. Ahora ya sabemos que si conocemos la escala pentatónica menor de una tonalidad, podemos sacar la mayor de su relativo. Pero existe otra forma de ver el cambio de la pentatónica menor y mayor, que es el de manteniendo la tonalidad. Es decir, yo antes tenía mi pentatónica menor en la tonalidad que fuera y saltaba a la mayor mediante su relativo. En otras palabras, pasaba de la pentatónica, por ejemplo, de la menor a la de do mayor. Pero ¿qué pasa si estoy en la pentatónica menor de la y quiero sacar la pentatónica mayor de la? Vale, pues en este caso también lo puedes hacer, es bastante fácil y te voy a dar dos consejos. Uno teórico, un poco más complejo realmente y otro práctico que me parece mucho más fácil, pero te explico el teórico por si te es de ayuda, que a mí me lo es bastante. Y la cosa es la siguiente. Si yo conozco los grados de la pentatónica menor, ¿puedo sacarlos de la mayor por descarte? Te explico. Imagínate que tienes de nuevo la pentatónica de la menor. Pues de entrada, aquellos grados que definen un acorde de triada van a estar siempre en la pentatónica definiendo su modalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Muy sencillo, que la pentatónica menor va a tener los grados 1, bemol 3 y 5 y la pentatónica mayor va a tener los grados 1, 3 y 5. En el caso de la menor, la tercera es menor, bemol 3, y en el caso de la pentatónica mayor, el tercer grado es mayor, número 3. Y luego, si sabemos que la pentatónica menor tiene los grados 4 y 7, pues esos no estarán en la mayor, sino que estarán aquellos que en la pentatónica menor me faltan, es decir, el grado 2 y el 6. Y de esta forma ya obtenemos los grados que forman la pentatónica mayor para cualquier tonalidad. Y esto, yo sé que es muy teórico y que si estás empezando puede ser un poco confuso, pero si tú sabes ubicar las notas en el diapasón de la guitarra, este truquillo te va a permitir sacar rápidamente las notas de cada tonalidad, mayor o menor, sin necesidad de saber sus 5 posiciones. Ahora, si estás empezando desde cero y todo lo anterior te ha sonado un poco a chino, no te preocupes porque te voy a dar el segundo consejo, que como decía antes, creo que es más sencillo, más fácil y más práctico. Y es que, si nosotros conocemos la pentatónica menor y nos desplazamos 3 trastes hacia la pala, obtenemos la pentatónica mayor. Y ya está, no hay más. Te lo explico con un ejemplo. Si nosotros estamos en la primera posición de la pentatónica de la menor, que es en el traste 5, y nos desplazamos 3 trastes hacia la izquierda o hacia la pala, manteniendo la figura, obtenemos la pentatónica mayor de la A. Eso sí, ten en cuenta que en la pentatónica mayor la tónica la tenemos en el dedo meñique, así como todo lo que te he dicho antes, especialmente que ahora tenemos que enfatizar más la nueva tónica, por lo que tenemos que tenerla bien ubicada. Y para ello, para que te hagas una idea, vamos a ver dos licks. Uno en la tonalidad de la menor y otro en la tonalidad de la mayor. Y así te haces una idea de que es realmente la misma posición, pero que hay que cambiar un poco las notas con las que jugamos. Vamos a verlo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado mucho, que hayas aprendido. Si es así, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!